El Banco Exterior de Cuba es un banco estatal con personalidad jurídica independiente, patrimonio propio y licencia universal. Nos permite hacer cualquier tipo de intermediación financiera, tanto nacional como internacional. El Banco Exterior de Cuba ofrece servicios de asesoría y financiamiento a empresas de todos los sectores de la economía, dedicando especial atención a las actividades relacionadas con el comercio exterior. Brindamos una atención preferente a las gestiones para obtener financiamiento externo a mediano y largo plazo. Nos especializamos en operaciones con cobertura de seguro oficial de crédito a la exportación con diferentes países. Nuestro esquema bancario se ajusta a las características de las operaciones y necesidades de cada entidad, con el propósito de que el cliente se sienta satisfecho con nuestros servicios. Realizamos las operaciones a partir del capital de trabajo y las facilidades crediticias obtenidas en diferentes instituciones financieras, teniendo como premisa el aprovechamiento óptimo de los recursos. Contamos con una red de bancos corresponsales que nos permite ofrecer un servicio eficiente a nuestros clientes. Entre los principales productos y servicios que ofrecemos se encuentran los préstamos y líneas de créditos para capital de trabajo. Financiamiento para inversiones a corto, mediano y largo plazo. Líneas para emisión de cartas de crédito. Emisión y negociación de cartas de crédito. Aval de efectos comerciales. Descuentos de efectos comerciales. Garantías bancarias. Asesoría financiera. Y mucho más. Le ofrecemos un servicio profesional, personalizado y de calidad que encuentra soluciones a sus necesidades.